La lipo escultura y tenemos con invitado al doctor Daniel Duarte Bueno, ya está, le jalan, goleador ¿O tienen un sistema de sonido decente? Se llega Ya llegó Su frente, su nariz y aquí ya está su panza Doctor Comestible abarca entre octubre y marzo Para quitar algún tipo de evidencias de la misma manera, trató de sobornar Está bien, no es anciana al menos Si he dicho que es bonita ¿Crees que soy bonita? No ¿Tú no crees que es bonita? ¡Wow! ¡Mi espalda está fantástica! ¡Láctil! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Hay mucho! ¿Sin armonía? Torpedo aproximándose Es En nuestra libreta Son lácteos La calabaza feliz no puede moverse La calabaza feliz no puede moverse ¡Sí! ¡Eso! 0800-00200 ¡Poing! ¡No! 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 No quiero perder a mi favor ¡No! 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 ¿Sí? ¿Una parrillada? Pero yo sé, yo sé, yo sé Que tú vas a ser feliz con Isabel I love you, but you are not serious, people. You're a snick. Oh, no. But here I... ...ser ningún corte. Tengo que cortarla en los lugares correctos porque si no va... ¿Qué? Nunca pensé que estaría en esta posición. Y en donde más lo necesites para recuperar tu autoestima en tan... ...protege a tu familia contra los insectos con more day nature. ¿Cómo ahora? No pique, es lo que pasó en la noche. No pique, es lo que puedo... Menta, hecha por alguien del sur. He hecho algunos, pero no... Más tiempo. Tienes que seguir tu camino. Muchos hermanitos. Igual, ya sabes dónde debía haber que... Toda la internet llegué. Sus calles guardan historias de combates sanguinarios. Con... Títeres de loto. Hago esto. Ahí. No en vano se nace al pie de un volcán. Que repiten... Que divertían mucho. Que una vez cogí un pito y se me estalló acá. Que estamos llegando al 89, pues sí parece que esto... Así decirlo, por parte de Nicolás Larcamón, fue justamente para Moreno. Le sirve, le sirve. Sí, sobre todo, bueno. ¿Sabes? Fue una sorpresa. Cuando ganó el año pasado, ganó Flash and Meals. Fue una sacudida, señores. Esto no es una fiesta. No es que estemos ganando el título. Aliento, el único que no va a salir. Eso, confirmado. Y le preguntan precisamente por su nuevo compañero, Andreas Vacker. Sí, Andreas. Cinco, usted que lleva la anotación. Está cayendo el álbum. Número dos. Están, ¿no? Muy bonito. Muy buenísimo. Són, mi amiga, estoy un poco chocada porque él dijo así. En Apple Store, Google Play y Apple Gallery. Está cayendo el álbum. Es que te mueve. Hola, Fernando. ¿Tenés cuello? ¿Qué tal? Del 26 al 28 de mayo. Solo en Taxi Luz. Yo siempre he dicho que... Cariño. Es que bueno, mi amor. Agente Hamilton. Disfruta tu... Tío. 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 Sí. Pero más de esto es porque me muero. Más de esto es porque me muero. Algo no suena bien. Sí, creo que... Siento que necesitan... Lo que tiene razón sobre ti, tú eres incapaz de conducir una educación de calidad. No, no, no. No, no. Yo soy David Brewster, who is a research fellow at Australia National University. Y... Pero ominous. They still had no physical evidence to link him to the crime. But they didn't. El ruso Vladimir Putin felicitó a sus tropas por la conquista de Artyomovsk. Como también se... Vivió los horrores de la segregación. Mis hermanos y yo sufrimos la guerra de las drogas. Un niño lo puso en medio de ellos abrazándolo. Luego les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos... Es también nuestra victoria. Pues a donde llegó él, que es nuestra... Nadie más vive por causa de Jehová. Revolución. Sus agendas, ¿no? Y yo siempre digo, quitas a la iglesia y que pones. Esto... Madrid con Dinamarca. Y la tiempoada, pues... Fue un reto que quise asumir y pues gracias a... En esta final de la Liga de Expansión, hacemos una pausa y ya regresamos, porque... Por lo pronto te escucho en el terreno de juego, Alejandro Bañanos, como... Lo más grandioso es que nos permite por primera vez estudiar... Es justo. Es frena de este ataque. Te reitero, San Diego State se va a llevar el palco. ¡No, no, no! A mí nada me conté... Escúchame, es formaldehido, funde la grasa. ¡Alguien tiene una por clase! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Por segundo año consecutivo La marca, pero no está con deseos hasta el momento de Los procedimientos están editados para la televisión Consulte a su veterinario para determinar el mejor tratamiento para su mascota Es más, si vas a cualquier lugar de la ciudad a depredar a los inocentes ¡Qué impresión! Está absolutamente atuoso Cuando admite que usted es el ladrón Ustedes van a tener un gran problema Desde estos descubrimientos, el comité investigador llega a un veredicto Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello Antes del año Los niños se levantan No me gusta mirarlo Y no... Uno, dos, tres, cuatro, la mierda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!